¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal la noche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cargapi? Escuchadme, que yo juego con un mando de oro, o sea, un poco de respeto, ¿sabes o no? Ah, vale. Ahora que vamos fuera, nos unimos y jugamos una. Loquillo, eres más malo que la peste, tío. Y yo sé que yo juego con un mando de oro. Que te cae el friki. Friki, mira, te cojo por la calle y te pego con mi mando de oro en la cabeza. ¿Niño rata? Que tengo... Que yo juego, chavales, pero que yo juego con un mando de oro. Con un mando de oro. ¿Qué te cae el niño rata en pollón y friki que tiene? Que te cae ya, chilipollas. Que yo eres más campero, tío. Eres más manco, tío. Y eso... Que te calles. Es que yo juego con un mando de oro y tú no. Que yo juego con un mando de oro. Que yo juego con un mando de oro. Que te cae el niño de mamá. A mí me sube a la polla en tu vida, chavales. A mí me sube a la polla en tu vida. Me sube a la polla que seas un muerto grande y no tengas caos un mando nuevo. Me sube a la polla. Mando de oro. Mando de oro. Mando de mierda. Del cobre. Gordo, machete gordo. Que yo juego con un mando de oro y tú no. El mando de oro. El mando de oro. Machete gordo. El mando de oro. El mando de oro, chavales. El mando de oro yo. Yo soy aquí el mando de oro. Te meto tal guanta con el mi mando de oro que te tiemblan hasta los dientes. Te tiemblan hasta las caries. Hasta las caries. Gordo. Tú lo tienes todo en el culo que no son tuyo, maricón. Gordo, gordo. Muerto de hambre. Gordo. Joquillo, ¿eres más malo, tío? No, tú eres más bueno. Es más malo que me expulcan. Tú eres más bueno. Mira, mira, mira. Yo voy primero. Tú vas segundo. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Mira el machete qué malo es. El machete es más malo. Me coma la polla, maricón. Niño friki, niño rata, niño de mamá. Cuando juegues y tengáis un mando de oro me llamáis, ¿eh? Bringaos, venga. ¿Un mando de oro de qué? ¿De este paja o qué, maricón? No, no, no. Un mando de oro que me regaló tu padre antes de morir. No, no, no. De oro, de oro. Personalizado, personalizado. Personalizado. Machete, que eres un gordito. Que te caes ya. Me pesas 100 kilos. Machete, ¿eres tan gordo, tan gordo? Que cuando naciste... Tengo la paja oiga para la puta de tu madre, gilipollas. Que yo soy tu padre, tonto. Eres un niño bastardo, niño. Machete, machete. Machete, ven aquí y hazme una pajilla. Que te cae el niño de mamá, niño rato, bastardo. Basura, que es un basura. No tienes un retrasamiento, niño rato. Mira, mira, aprende, niño rato. Pero aprende de qué, si tú eres un drogadicto gordo de mierda. La polla tengo gorda para tu madre. Que te pesan la eslorza 100 kilos cada una. Sí, por eso soy portero de bicoteca, tonto. Eres portero de subnormales. ¿Por qué eres más tonto? Solo te vales para trabajar de eso. Por eso estás tú ahí. Aprende a estudiar, a estudiar. Estudia, a estudiar. Por eso tú eres mi jefe, porque eres el líder de los subnormales. Ojo a lo que estoy hablando. ¿Te gusta esa clave que te pone pa' que veas? Eh... Chavales... Que te calles, hombre, que te calles. Que eres un gordo, que te calles. Que yo soy el mando de obra aquí y tú no tienes permiso para hablar. Que te calles, hombre. Que te calles. Que ya os ya. Si no os doy yo permiso para hablar, no valéis. No, 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 no. Dice que yo, yo, chavales, ahí. Tonto de Zapanuma. Tonto, tonto de Zapanuma. Tonto de Zapanuma. ¿Qué salen muy maletas? ¡Gordo, gordo, gordo! Qué malo eres, lobo feroz. Eres un gordo. Lobo feroz, gordo. Pero a tu madre le gusta que le pegan con la teta en la boca. Mira, a tu madre le gusta que le pegan con la teta en la boca. ¡Apa! Le pegan con la teta gorda. ¿Qué chica? ¿Por lo que si eres un maricón? Si te pegan a ti todos los días hay que... En el trabajo. Bueno, si tienes trabajo. Si no tienes, pues nada, lo siento. Pero que te pegan a ti todos los días y te quitan el bocadillo. ¡Que te calles, gordo! Tú, cogio. Foto a mi hijo. Me cago en la hostia. Yo te puso, pisa. Me cago en los muertos de tu padre, cabrón. Coggio, pero no me insultes que quiero ser tu amigo. ¡Hostia! ¿Por qué me insultas? Hostia, puto. Me cago en tu puta madre. ¿Tú qué ves? Me cago en los muertos de tu abuela. La gorda. Mi abuela, no. No te cagues en mi abuela, tío. Por favor, no me jodas, tío. Cágate en lo que tú quieras, pero no mi abuela. En tu abuela también me cago en la gorda. No, mi abuela no. En tu abuela, si te hubieras que llegar, te me cagas en tu boca, cabrón. Tú me corres ramos. Con la toma no me la jodas. ¿Tienes algún problema o qué pasa? Sí, que eres un gordo. No, 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 no. Con lo de Málaga no tengo ningún problema. Me cago en los muertos de tu padre y de tu abuela, cabrón. Mi abuela no te cagues, hostia. Cágate en lo que tú quieras, pero no en mi abuela, hostia. El cojío, mira, te meto tal guantá con la mano derecha. Puto gordo come panes, tío. Tonto es imposible. Cogío, mira, cogío. Te meto tal guantá con la mano izquierda que te palpita en el pecho. Te va a palp... Te palpito el pecho, eh. Con la manta que te voy a meter, hombre. Me cago en tu vida. Tú no me cago en el pecho, mira, cogío, mira. Esta puta voz que tienes es de chaval de 40 años que tiene... Escúchame, chaval de 40 años, mira, escúchame. Yo tengo 25 años y más quisiera tener tú... Hostia, tú. No, 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 no. Más quisiera tener la paz que él tiene. Oye, soy un gordo, colega. Con unas estrías que parecen autopista. Estrías que tú tienes, payaso, que eres un gordo. Por eso lo dices. Que te calles, hombre. Que te vas a la gimnasia y te pones a correr todo un chulo. Tú no tienes como veo. ¡Gordo! ¡Cabrón! Tú no has visto a caso, cabrón. Que te pones a correr, hijoputa. Tú te has visto al espejo o te haces un poco de ejercicio. Me coge el mando y te ha sudado. ¡Pedazo de gordo! Pero tú no has visto a caso, payaso. Primero mira. Que te meto un bofetón que te tira al suelo aquí ahora mismo. Yo ni me cuento como a mí la punta de la polla, cabrón. Porque como eres un gordo, no es que piensas en comer. Tú no es que tienes ansia de comer, cabrón. A ver, que el mando no se coge con las lorzas. Se coge con las manos. ¡Ja, gordo! Intenta sentar, tío, y de repente te tienen que sacar porque los demás no se pueden guiar. ¡Hi! ¡My name is Pam, Pam, Pam!